Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, se lanzó contra el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, por asegurar que las elecciones del pasado domingo 6 de junio salieron bien. Esto surgió porque en una entrevista, el presidente del INE habló sobre las complicaciones que tuvieron las votaciones del pasado domingo, donde destacó que la pandemia fue uno de los primeros aspectos que hicieron de esta elección absolutamente novedosa. La entrevista llamó la atención de Noroña y arremetió contra Córdoba, asegurando que las elecciones no salieron tan bien como lo aseguró el consejero presidente del INE, pues indicó que estuvo plagada de delitos electorales, como la compra de votos, las campañas de linchamiento en medios y la coerción. No, la elección no salió bien, estuvo plagada de delitos electorales, compra de votos, coerción, intromisión del clero, campañas de linchamiento en los medios hacia nuestro movimiento. A pesar del fraude monstruoso les ganamos, publicó en su cuenta de Twitter el diputado Noroña. De acuerdo a la UNAM, durante las elecciones se recopilaron 453 denuncias ciudadanas sobre irregularidades y delitos electorales.